Mira el cielo este 12 de septiembre, pues un cometa de nombre Nishimura será presente desde distintos puntos del planeta y principalmente de México. Se trata de un cuerpo rocoso y helado que proviene de una región del espacio llamada Nube de Oort, el cual se ha catalogado como potencialmente interestelar. El cometa C2023P1, llamado Nishimura, por su descubridor, el japonés Hideo Nishimura completa una órbita aproximadamente cada 430 a 440 años, por lo que se cree que la última vez que pasó cerca del sistema solar fue alrededor del año 1590, antes de que se inventara el telescopio, por lo que no te lo puedes perder, ya que aunque el evento astronómico ya se encuentra en nuestro sistema solar, se estima que por su acercamiento al Sol es probable que su intenso brillo aumente, por lo que será más fácil de detectar en las primeras semanas de septiembre. No obstante, existe la posibilidad que el cometa no sobreviva a su paso cercano a la Tierra, ya que la intensidad del calor y la radiación solar podrían dañar su estructura, por lo que aquí te decimos cuándo y cómo podrás verlo. Aunque se ha comentado que el cometa Nishimura se podrá ver sin la necesidad de un telescopio. Por su tamaño, tonalidad verde y trayectoria, este 12 y 13 de septiembre de 2023 será el 12, su momento culminante aproximadamente a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México, momento en el que el cometa alcanzará su ubicación más cercana a la Tierra, a una distancia de 125 millones de kilómetros, y el próximo 17 de dicho mes también se podrá disfrutar debido a su posición relativa con respecto al Sol. A pesar de lo ya mencionado, en redes sociales ya circulan imágenes del cometa que ya se encuentra en nuestro sistema solar, por lo que se ha recomendado el uso de binoculares, un telescopio o realizar fotografías con larga exposición, así como estos consejos. Si deseas ver de cerca al cometa, la NASA recomendó usar la aplicación de Starwalk 2 y Stellarium, la cual te guiará para saber dónde se encuentra el cometa. Usar el canal Sky Live que te dirá la coordenada exacta del cometa. Están en un lugar libre de la contaminación lumínica, es decir, que esté oscuro y sin una luz que altere tu vista. Usar binoculares de 7 o 10 aumentos, visualizar durante el amanecer o el atardecer con un sol despejado. ¿Estás listo para ver este espectáculo? Te leemos en los comentarios.